Quintana Roo es uno de los estados que es considerado vulnerable a la presencia de plagas, principalmente en los cultivos cítricos. La presencia del ácaro rojo en el estado se ha incrementado y afectado gran parte de las palmas de coco en diversos municipios. Autoridades del Programa Estratégico de Sanidad Vegetal de la Zona Centro Sur señalan que son muy pocas las que se han logrado erradicar. La península de Yucatán es la más propensa a las plagas por la alta producción de cítricos. El trabajo de las instancias federales para detectar a tiempo estas plagas que afectan gran parte de la producción ha sido mínima, ya que hay lugares que se encuentran en riesgo. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.